hola chicos qué tal estáis bien si se dormen al máximo si hoy es un día especial ayer fui a ver a lita ángel de combate en el vestido de camuflaje y con los pantalones verdes estos una camiseta abre por abajo y el camuflaje encontré este ese ese es el camiseta tan lindo mirada me puse unos zapatos blancos a ver si me mejoran de piernas y la película lita o madonna cañer de piernas es fenomenal según me visteis en el piscolavis de ayer y el piscolavis de hoy es el unboxing del libro de hillary clinton momentos difíciles espero que venga entero y espero que venga traducido al castellano por supuesto esas son las dos cosas que voy a mirar y el formato papel y cuántas hojas son que no lo mire en la casa de libros si es muy gordocho si no es muy gordocho se me olvidó mirar el número de páginas o no lo venía pero ponía momentos difíciles y si ponía momentos difíciles no ponía difficult moments o bad moments o i mean i mean i mean whatever if it comes in english let's make a and a great y como se dice esfuerzo let's make it let's make it let's do it let's read it pues esta es la cajita de la que viene el libro de color verde también casadelibro.com y aquí pone nos preocupamos por ofrecerte el mayor catálogo de libros en cualquier formato siempre atendos a tus necesidades siempre disponibles en internet compra en un vaso de forma rápida y segura recogida de evoluciones en tienda descárate gratis nuestra app gana dinero vendiendo tus tus libros eventos en tienda lectura digital casa libro plus ahora en tus envíos realmente es que el libro me costó 19.90 y ese libro que quería y no miré el precio o sea yo no miré el precio pero era el libro que quería y hubo un problema inicial que no lo tenían el libro en la agencia de transportes y luego sí y bueno si hemos dicho vamos a prepararnos para abrirlo el envoltor es súper curriño o sea te viene así con un pespunte para abrir y abrimos y aquí hay un pedido cliente número pedido cliente bultos guadalajara guadalajara o salida de sudamérica guadalajara 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 en españa c oh sí por aquí pone cabanillas del campo folio industrial 15 r 2 detalle de bulto un segundo mamá charly nada chico es como gran gallo mismo con la pastillita te llamivan hercara pastillita en fin datos del vídeo voy a romper aquí Que se rompe bien Y son tijeras Se he hecho mal de las tijeras ¡Guau! ¡Qué cochazo! ¡Dios mío! ¡Guau! No me lo esperaba Y 19, 90, nada más Mirad, niños ¡Qué tocho! ¡Qué bien! Lo voy a pasar genial Mirad la portada Decisiones Decisiones difíciles En momentos difíciles Profundamente detallada y fascinante Los Ángeles Times ¡Qué bonita la autora! ¡Ay, qué deliciosa! ¡Qué ojos tan bonitos! ¡Qué curriña es! ¡Qué bonita! Es que es preciosa Me parece preciosa Es una señora con la cara ancha Que yo me quedé muy delgaducha Y me estiriza mucho el moñete este Y planché el pelo Y no sé qué tal Si lo tengo que lavar otra vez Pero es que ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tachazo! No me lo esperaba Para los diplomáticos Y expertos en desarrollo De Estados Unidos Que también representan a nuestro país Y nuestros valores en los lugares grandes y pequeños Pacíficos y peligrosas De todo el mundo Y en memoria de mis padres Hugh Ellsworth Rotham 1911-1993 Dorothy Emma Howell Rotham 1919-2011 Contenido Nota de la autora Primera parte Un nuevo comienzo Equipo de rivales Foggy Button Poder inteligente Segunda parte A través del Pacífico Tercera parte Guerra y paz Cuarta parte Entre las frases de la historia Quinta parte Levantamiento Sexta parte El futuro que queremos Nota de la autora ¡Guau! ¡Guau! A ver cuánto tardo en leérmelo Y hay fotos en el interior Aquí con su marido Mirad En blanco y negro Aquí con Obama Y eso debe ser un avión Y eso es los del Ministerio de Defensa O sea Madre mía ¡1990 que gigantesco el libro! Elogios Internacionales para Decisiones Difíciles Una obra sutil y finamente calibrada El New York Times Un recuento claro y en ocasiones emocionante El Washington Post Una lectura abundante y incluso absorbente Foreign Affairs Un valioso recuento histórico Huston Chronicle Huston Chronicle Vivaz Entertainment Weekly En la presencia de Clinton De Guardián Reino Unido Hillary Rodan Clinton Fue secretaria de Estado De 2009 a 2013 Después de cuatro décadas En el servicio público como abogada Cuatro décadas Cuarenta años de abogada Primera dama y senadora De los Estados Unidos Es autora de varios bestsellers Senadora Entonces se encuentran En el de sus memorias Historia viva Y su innovador Trabajo a favor de los niños Y takes a village ¡Wow! Pensé que por el precio Iba a ser así de finito Pero eso es un tochazo Un tochazo tremendo Me lo voy a leer enseguida Chicos Ideal Si iba a coger más Creo que no salgo de casa en un año A ver si es increíble Y si capaz de leerlo de un tirón Me encantaría Me encantaría Y no sé En cuanto la acabe Hago una crítica Y no sé si tengo el portaminas Pero me voy a comprar uno Si no lo encuentro Que tiene que estar aquí A ver si está el portaminas Un boli rojo Un boli negro El portaminas El portaminas Chicos Es aquí Ay bueno que no sale El portaminas Para apuntar cosas Y sobreviar cosas Aquí lo dejo Ay que alegría Que bien Que ilusional estoy Por leerlo Que bonito viene Que suaviño Las hojas Son de papel reciclado La tapa Es de Cartulina No de cartón Ni de Plástico Sino de cartulina Y os digo Todo En papel reciclado Y son unas 668 páginas Va Eso me lo leo Menos de nada 600 páginas Para mi no era nada A ver si me pongo Las filas Chicos Y es el único libro Que pedí Y menos mal Porque menudo Auto 8 Y solo 19,90 Que exclusivo Que ideal Guadalajara Que Guadalajara será Si será Guadalajara Sudamérica Si será Guadalajara España No lo sé No tengo ni idea Pero voy a sacar Un pitillito Y la autora Me parece increíble O sea Es genial Es la auto Y es preciosa Me dijeron Que si me portaba Muy bien No me cambiaban El libro De por medio Ni me hacía Ni una perrada Ni me hacía Ni cosas sal Y para hacerme Definitivamente Clienta De la casa Del libro Y que la autora Que se quedaría bien Ese es el unboxing Y ya os digo Aquí viene Más cosas Vendiendo tus libros Y películas Nunca fue tan fácil Si no sabes Qué hacer con los libros Que ya has leído O con las películas Que ya has visto Vendonos en nuestra web Casa Casa del libro Casadelibio Punto com Barra Vendec Guión Con Guión Nosotros Date data En nuestra web Ponga el precio En tus libros Y películas Y recogida Gratis Tu satisfacción Nuestro compromiso Qué ideal Síguenos en Facebook Twitter Google Instagram Y luego Una P Que no sé Qué significa Que debe ser Casa del libro No lo sé O O plus O tal Qué bien Qué bien Qué bien Que no pesaba tanto Peso de pesar Un kilo Más o menos Un kilo 500 Por lo menos Lo que es Una botella de leche Genial Me encantan Los pendientes Me encanta La camisa Me encanta El collar Me encanta El labial Me encanta El maquillaje Y el colorete Ideal Niños Genial Estoy encantada De la vida Voy a empezar A leer ahora mismo En cuanto como Un plátano Es más Es que lo voy a empezar A leer ahora En cuanto suba el vídeo Bueno Ya lo visteis Espero que Os guste Si lo pedís Así A la buena De Dios Si es que Gira Y También por Demócata Cristiana O si Sois Feministas O si Estás Faltos De valores Y creencias O si Necesitáis Algo Que leer Que os acompañe Y no Vea tanto A la tele Y Que hay muchas Decisiones difíciles Decisiones difíciles Decisiones difíciles Creo que es un título Más acertado Voy a coger un cafelito ¿Sí? Niña Es como tú El feminismo Y el machismo Mi madre Toda golosa Mirando el libro Goloso Pero golosa Que sale la autora Esa Sabe súper golosa Y el libro Esa Súper golosa Una golosina Me lo voy a papar Enseguida Y te pagaba Asesores De mi padre Tira con la mierda Esa No lo sé Es que Cuarenta años De abogada Me dijeron Que ganaba Todos los pleitos O casi todos No lo sé Algo tengo oído Que una Que una Abogada Inconmensurable Que por eso Su marido Llegó presidente Y su marido Me parece Que también Es abogado Economista No lo sé A ver si lo cuenta Todo aquí Y sé Todo En los detalles Y todo 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 Yo os comentaré Sí Bueno pues Lo dejamos aquí Tenía mi cafelito ¿Dónde está? Atención chicos Es que mi padre Cuando dice que es una mierda Es que es un libro De libro O sea Padre tal Libro Padre tal Y No quería Y quería que fuese La autora Eso aquí pone Hillary Clinton Decisiones difíciles Y es que es la Es la autora Es que es la autora Es la autora Copyright 2014 Ya estamos a 2019 Por Hillary Rodan 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 Clinton Rodan 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 Clinton Lo que quería yo Y Originalmente Publicado en inglés Lo que he titulado Hard Choices Hard Choices No son momentos difíciles Sino Choices Oportunidad Hard Choices Oportunidades duras Son otras oportunidades O Choices Oportunidad Más que momento O decisión Y veo aquí Mi cafelito Por si queréis Un pisco La vez más sal Espero que sea Tanto biografía Como Ideología Y No sé Y perdonad A mi padre Es que dice Que Que es padre Tal Y que es Incomible Y Espero que No estoy segura Que no Que no sea un libro De libros Sino un libro Como le De letra Muy legible Muy ameno Muy Imprescindible Y de todas formas Se se acostumbra A leer libros Para detrás De la carrera De medicina Enfermería Bueno chicos Yo soy aquí Comica Felic Y lo voy a empezar Ahora mismo Chao Nos vemos mañana En el vlog De mañana Eso es el unboxing Del libro De Hillary Clinton Decisiones difíciles Hard choices En el canal De Vicky Pérez O sea La intelectual El rincón El rincón De la botaquita De la abuela El rincón De la denunciante Los restos religiosos Y cristianos Los diez mandamientos Los siete sacramentos En parte que Aparece En María Victoria Pérez Ramos ¿Qué más? O sea El canal De denuncias El canal De Todo el tipo De cosas Importantes Me tengo encontrado Con cosas De Forensen En María Victoria Pérez Ramos En verdad Micky Pérez Soy Puri Pérez En realidad Te voy a cambiar El nombre En cuanto rehaga El nuevo carnet Que me dijeron Que era para eso Que salía muy guapa Y es que Lleva extensiones Y me puse Estas gafitas Que van a ser de cerca Nos lleva Ganador para cerca Para leer el libro Muy bien Muy bien Muy bien Y Creo que eso es lo que voy a hacer Para Por mí Para leer Bien 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 Todo Que voy con un poco De asigmatismo Y me cuesta algo leer Y pongo estas gafas Y Tienen algo de asigmatismo Pero no tienen para leer De cerca Bueno chicos Los que veáis Más de cerca Ya tenéis más Excusas Para no leer La verdad Y ya está Y ya está Y el día Tiene una cita Con el odontólogo Y la protésica Que va a preparar La protésica De abajo Esta Esta aquí Que va bien Pero me va a colocar Que así Que así va a leer Muchos libros Mucha gente Y va a llegar A mucha gente Y a mucho público Mirad No sé si va a ser Una mierda No sé si va a ser Incomible No sé si va a ser Un libro padre Tal Pero estoy acostumbrada Y Muchas gracias A los que hicieron Posible que llegas A mis manos Y Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Besos Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscribiros abajo Y dale al campanazo Que voy a Sortear Un reloj Y un perfume Sí El perfume Es Muy bueno Y Está muy bien Y el reloj Es precioso Y no sé si Quédalo yo Porque es precioso Porque lo voy a comprar Un nuevo Y sé cuál es ya Chao chicos Nos vemos